¡Yo! ¿Qué tal? Me gustan las animaciones, honestamente Vamos a ver primero el parche y después hablar un poquito de esto ¿Champo? ¿Sí? Corteína Trace and close, trace and close, face stream Eso es todo lo que trae, eh, traer tal cual Como podemos ver, Fushi es un defensor de elemento... ...inferno El cual nos pensábamos que iba a ser defensor, pero tiene sentido Porque va a defender y recuperar las memorias de hembla Eh, Fushi representa tal cual como, eh, no voy a decir un perro Pues como un dragón, león, perro, eh, chino Que es básicamente como el protector de las... Usualmente de las igrejas, de los templos, eh, del oriente Entonces realmente tiene sentido porque es un defensor Pero bueno, eh, y podemos ver que igualmente su... Como su estética es como muy de... De humo En cuestión de sus habilidades podemos ver, y lo vemos en los... En los parches, es que su... Segunda es una... Pasiva Como digo, si notamos el borde de las habilidades Se nota que eso está apagado Significa actualmente que es una pasiva Eh... La primera habilidad pega a un solo enemigo Se cura La tercera habilidad le pega a un solo enemigo varias veces El cual me gusta Y todo esto es directamente daño ignorando los escudos Eh... El segundo es como pasado distante y después cerca del futuro En el que parece... Estar enojado O algo por el estilo Pero la historia, aunque no lo demostraron Técnicamente va a ser como Fumizuki Eh... Continuando su investigación respecto Y metiéndose al laboratorio de... De Fushi Entonces, la nomaría y toda la historia aún sigue conectándose En lo que viene siendo esto Las cajitas ciertamente no es un personaje nuevo Desgraciadamente no nos llama mucho la atención eso A las personas que ya llevamos tiempo jugando Porque tenemos todos personajes Lo bueno es que Las cajitas nos darían 500 gemas Por cada una Para las personas que van empezando el juego Significa que es una copia de un personaje épico De cada elemento Lo cual realmente es muy bueno para ustedes Y no me enojo En cuestión de eventos No sabemos exactamente como es esto Pero lo que se puede leer Es básicamente lo mismo que pasó con los otros eventos Escogemos los buffos Eh... Como la torre cúbica Y después batallamos contra el jefe No sabemos muy bien si va a ser contra ondas O va a ser un jefe específico Pero... Es directamente lo que parece ser En cuestión de tiendas Es básicamente lo mismo Así que nada importante Lo que realmente nos importa es esto Eh... Podemos ver que Championship O sea el campeonato Finalmente nos va a dar un personaje legendario Realmente estupendo Hablamos igualmente de esto Que son 3 fases Cada uno dura como cierta cantidad de días 8 creo son Ah... En el cual... O 3, 4 No me acuerdo muy bien cuantos días son Creo que son 3 días para ser honestos En el cual vamos a hacer primero que nada Farmear como locos Los retorísticos Ya sea... Cronos AP Fafning Andras El jefe que más fácil se te de Es el que usualmente te tienes que enfocar Por ejemplo Porque quieres hacer esto mucho más rápido posible Para alcanzar mucho más puntos que otras personas Por eso mismo Guarda tus memo chips Guarda tu energía Siempre y cuando No se... Ah... No se inspire No se caduque En esa fecha Ah... Ah... La segunda ronda Como dijimos anteriormente Este... Mejorar Reliquias Un montón de oro Es necesario para eso Recordemos que para Mejorar una reliquia A nivel como 15 Se ocupa con un millón Y doscientos Más o menos Tal tercera Enfocado a PvP A punto de guerra En el cual tienes que ganar Y ganar Y ganar Pero bueno Vamos a ver algo de esto Es que Recordemos Un personaje legendario Ocupa 50 piezas Fragmentos Para poder corregionar una pieza En primer lugar Si llegas a lugar a esto Cuarenta fragmentos Directamente que es una copia Segundo lugar Treinta Después creo que son dieciocho Y creo que una copia Cada... Abajo No sé exactamente Pero Eso es realmente Muy bueno Porque estos son Cada... Grupos Puedes estar en grupos Muy chetados Puedes estar en grupos De muy... Novatos Y... Aprovecharte O sufrir directamente Dependiendo de Que tan bueno es tu grupo Ya que cada grupo Como digo Cada frase Eh... Tiene sus propios individuales Y tenemos igualmente Ranky global Que es otro sistema distinto Pero podemos ver que aquí Podemos coleccionar Creo que son cinco Y seis Once piezas en total Once por tres Son treinta y tres Treinta y tres copias de cincuenta Estamos algo cortos Posiblemente nos dejen comprar Los fragmentos faltantes Como lo han hecho anteriormente Por lo tal Igualmente Guarden gemas Para que ustedes puedan Guardar Y comprar Para Los Fragmentos que te falten Por ejemplo Igualmente Recomiendo si o si Aprovechar Y Empujar Para primeras posiciones Para que tengas Más recompensas Igualmente Estas cajitas Doradas Avanzadas Erites Son difíciles de conseguir Estas erites No se consiguen Realmente Y se le van a meter valor Pero no sabemos si vamos A comprar con dinero O con gemas Pero como digo Son muy difíciles De conseguir estas Y recomiendo Ir por primera posición Otra cosa que tenemos aquí Es algo similar Que me pasa con Daji Pero esto no va a quitar A Daji Para nada Es un evento aparte En el cual podemos comprar Quizás A Eitan A Feincheon Y a JinQ Una de estos tres personajes Podemos conseguir gratis El problema de esto Es que dura 21 días Cada día Correccionamos Tres limitaciones Y el problema es que Tres prometidos Sus 63 Y podemos ver Que para que tener Mala suerte Son 25 por cada Reliquia Entonces Como que Artefacto No Los números No coinciden Recuerdan Ese evento De la skin de Tai Que técnicamente Es free to play Pero dependía De tu suerte Para conseguirla Y que realmente La mayoría de la gente Termino gastando Igualmente yo 20 dólares Pero termine gastándolo Pues parece ser Que es igualmente El mismo evento En esta cosa O en esta cosa Básicamente Si no gaste dinero No lo tienes asegurado Entonces Al menos Que nos den invitaciones De otra manera No parece ser el caso Igualmente Tenemos otra vez Lo que viene siendo La tercera fase Pero esta vez Será contra Fafnil Que contra Fafnil Es básicamente Las mismas composiciones Que utilizas hoy en día Pero con un par de buffos Es lo mismo Pero más barato ¿No? Que mi punto de vista Me gusta No se ustedes No se han quejado Hasta el momento Lo cual me alegra Parece ser que A ustedes realmente Les agradó El modelo Igual que a mi Pero bueno Lo que realmente No nos interesa De este video No es como luce Fuxi Quizás algunos si Pero no a mi En ese momento Obviamente Tenemos ya más detalles Ya mañana Cuando tengamos el PTR Pero mientras tanto Tenemos simplemente Este premio de consolación Primero Mi vida Ataca a un enemigo Basada en su ataque Y defensa Y ganar una pantalla De humo Recordemos que igualmente Podemos llegar a curarnos Basado en el ataque Que hagamos Y que cada ataque Que hagamos Podemos llegar a conseguir Por ejemplo Un stack Y si tenemos 5 stacks Nuestra curación Se maxea Vamos a ver Vamos a ver que Atacamos al enemigo Una vez Y nos vamos a venir Curando Casi la mitad De daño Que desgraciadamente Yo pensaba Que esta habilidad No tendría Enfriamiento Pero lo tiene Tenemos mínimo 3 Posiblemente Tenga 4 o 5 No lo sabemos Hasta el día de mañana Es el primer personaje Que tiene habilidades Totalmente bloqueadas La pasiva Lo que hace Es que consigamos Dos stacks De batalla de humo Es muy raro Porque si hermano estoy En el parche de nota Decía 5 Entonces soy un poquito Confuso Obviamente Esto suele pasar Discomprancias Suele pasar Así que Como os digo El día de mañana Vamos a sacarnos De las dudas Y nos hace inmunes A controles Pero que hace El ropedor De Que es Humo De Se sabe A lo que me refiero Como No miasma Humo Está la lluvia Se seca Y hay Evaporación Como se llama esta cosa En español No lo se Evaporización No se exactamente El nombre De momento Pero bueno Lo que hace es que Atacas A un enemigo Con tu ataque Y defensa Ignorando el escudo Por ejemplo Lo cual está bien Y también tenemos El efecto de Fuji y hembra Que si ataca Hembra Fuji ataca Con su primera habilidad Fuji ataca Con su primera habilidad Hembra ataca Con su primera habilidad Y si hembra Está con Fuji Hembra no llegue a morir Hasta que Fuji caiga Entonces es lo que pasa La tercera habilidad Ataca A un enemigo Varias veces Pasado su ataque Y defensa La habilidad Está bloqueada Hasta que tengamos 5 stacks Y una vez utilizamos 5 stacks La habilidad Se consume Básicamente Y conseguimos Un stack De disperso El cual aumenta La defensa Y la mitigación De daño Curación Por ejemplo Chorro Bla, 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 bla Como ver que igualmente tenemos aqui Colaciones Para hacer daño Me gusta Lo que hicieron Esta animación Y vamos a ver Si lo hacemos Un poquito más lento Para ver La cantidad De daños Que hace Tenemos 1, 2, 3 casi básicamente la curación es como la mitad del daño hecho realmente un dios mío eso es más daño así que esas tres espadas son básicamente tres copias de fuchsia para que aparecen seis números pero creo que son básicamente más parece que son seis números pero posiblemente sean cuatro como digo no vamos a ver a salida mañana como realmente esto salga yo creo que son cuatro que se juntan con los otros pasados pero ahí vemos en números recordemos que hoy en día la skin de hembra la flor para detonar son ocupan ocho copias y creo que son cinco si tienes resonancia número 6 de hembra así es que si estos son seis golpes está directamente dedicado a detonar cada vez que hembra ataque la tercera habilidad porque recordemos que si está en esta resonancia fuchsia antes de utilizar la tercera habilidad que es ésta en la utilizaría su tercera habilidad y directamente fuchsia ataca reventaría la flor de hembra haciendo daño en área y muy masivo pero si son odios esos esos eso parece ser muy bueno posiblemente y que le toque llegar a morir debido a esto por el daño en área uff pero bueno directamente lo que nos muestra aquí no es nada más que ver así que gracias chicos por ver este vídeo está muy bien que es algo muy basura pero está bien voy a rato voy a subir un vídeo de no subir un vídeo por un directo de africa journey el día de mañana vamos a mostrar lo que viene siendo un vídeo de habilidad de fuchsia y después en la tarde del día mañana vamos a hacer un vídeo directo para tirar discos un montón de discos para sacar a fuchsia pero bueno nos vemos hasta luego y chao chao